Música La muchacha bonita, la que vive en mis sueños Es tan linda y coqueta, me robó el corazón Cuando yo ya la beso, cuando yo la acaricio Ella siempre me dice, con palabras de amor En mis sueños estás tú, en mi vida vives tú En mi alma amadas tú, y mi anhelo eres tú Música Música Yo quisiera que un día, se realicen mis sueños Y en lugar de soñarte, decirte que te quiero La muchacha bonita, la que vive en mis sueños La que yo acaricio, por su amor me desvelo La muchacha bonita, la que vive en mis sueños La que yo acaricio, por su amor me desvelo La muchacha bonita, la que vive en mis sueños La que yo acaricio, por su amor me desvelo La muchacha bonita, la que vive en mis sueños La que yo acaricio, por su amor me desvelo ¡Gracias por ver el video!